Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en Expo Tu Bebé, aquí en el World Trade Center, una exposición donde tiene todo para tu bebé, que es del 3 al 5 de junio. Esta es la emisión 2022 y vamos a hacer un recorrido para ver qué novedades y qué algo bueno encontramos para las mamás, para los bebés y sobre todo para ayudar a los papás a realizar sus labores de cuidado de bebé y ser mejores padres entre ellos. Vamos a hacer un recorrido, acompáñenme y chequemos qué vamos a hacer aquí en ExposMexico.com. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buena tarde, estamos hablando nuevamente desde Expo México y pues vamos a checar aquí en las Expos qué es lo que tenemos ahora en Expo Tu Bebé. Y estamos en el stand de Baby Metal Rockers. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Bien, Luis. Luis. ¿Y tú, amiga, por qué te escondes? Vente de este lado, no te vayas para allá. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Astrid. Astrid. Tenemos a Astrid y Luis de Baby Metal Rockers. Y pues bien, cuéntenos un poco, por favor, qué es lo que hacen, a qué se dedican y qué estamos haciendo aquí. ¿Hacia quién va dirigido todo esto? Pues el público que está dirigido es a un alternativo. La misma marca lo dice, Baby Metal Rockers. Ya que todos conocemos a algún familiar amigo que le gusta el rock, bueno, así. Y es lo que nos representa como marca. Ok, ¿y tenemos alguna preferencia por parte de los papás o los tíos o alguien que venga y que diga, oye, yo quiero algo para mi sobrino, para mi hijo, el nieto, no sé, ya sabes que también hay abuelitos que son de la onda? Sí, de hecho, sí, más que nada los abuelitos que les gustan las bandas más clásicas, Pink Floyd, Led Zeppelin, todo lo clásico. ¿Y a ti, amiga Astrid, qué es lo que más te gusta? Bueno, también, pues siempre nos inculcaron esta cultura del rock y la marca se creó porque no había alguna clase de ropa para bebé de este estilo. Entonces era muy raro encontrarla y pues fue que, pues creándose, está padre ir a los eventos y conocer personas que también lo aprecian y les gusta la marca. ¿A qué otro tipo de eventos van? Además, este es Expo Tu Bebé y ok, es dirigido a bebés y tenemos que probablemente tenemos hasta los 3, 4 años. Pero, ¿a qué otro tipo de eventos han llegado ahí, de otras severias? Eventos en el Foro Sol y el Autódromo también. Conciertos, eventos masivos. Esto es perfecto porque ahí vamos a encontrar que desde chiquitos se empiezan a rockear. Así es. Y entre lo que es, este, tu banda favorita, ¿cuál es? La mía, pues sería Pantera. Pantera sería de aquí arriba, norteamericanos. Los gringos, gringos. Acuérdate que estamos en Norteamérica. Sí. ¿Y tú, Astrid? Los Guns and Roses, solamente que no tenemos ahorita nada de los Guns. Es decir, que te gusta tanto, que se vende mucho, que es lo que se acaba primero y es en donde estamos. Ok. Dijiste bien Guns and Roses, esta vez no fue Bronco and Roses. Sí. Perfecto. Perfecto. ¿Y tenemos algunos precios más o menos equivalentes desde hasta? Tenemos desde, por ejemplo, los moñitos, que están en 50, hasta los pañaleros en 170, los baberos en 80. Varía hay de todos los precios, gustos. También contamos con vestiditos para las niñas rockeras, diademas para que hagan juego. Es decir, que tenemos un poco de todo. Claro. Surtido rico. Así es. Esto es fabuloso. A mí me llamó la atención, este es como el Cookie Monster, pero del monstruo. ¿Qué onda? Ese qué es, háblame de él. Es un monstruito, un diseño particular. O sea, más que nada es un monstruo sencillo, que de hecho les gusta mucho a las personas porque se ve entre tierno y algo acá rockero, ¿no? También. Es algo completamente distinto y precisamente anuncias algo, pero no estás anunciando la marca en sí, ni el logotipo conocido, que ya conocemos todos. Ok, perfecto. Pues muchas gracias muchachos. Esto fue para Expos México. Si les gusta mandar un saludo a Expos México, con todo gusto. Saludos a Expos México y sigan aquí en la Expo cuando se dan una vueltecita. Tenemos aquí lo que son sus redes sociales. Se encuentran en Instagram como baby-metal-rockers, así como en Facebook, babymetalrockers. Es bastante interesante, todo es babymetal, al igual que su correo electrónico, babymetalrockers.gmail.com. Ya saben, ellos son Astrid y Luis y podemos estar siempre con ellos y saber en dónde encontrarlos, a través de sus redes sociales. Muchas gracias muchachos, hasta luego. Gracias a ustedes. Estamos aquí en el stand de La Familia, que vemos que son libros básicamente muy propedéuticos, libros para niños, muchas cuestiones infantiles, así como algunos otros libros didácticos. ¿Con quién tenemos el gusto, perdón? Con Cristian. Gusto, Cristian Weiss. ¿Cómo estás Cristian? Oye, no eres de aquí, parece ser que eres como medio extranjero. ¿Qué onda contigo? No, no, sí, soy extranjero, soy de Brasil. Hombre, vamos, no la forma portuñol, entonces. Eso es muy bueno. ¿Del sur de Brasil se ve? Ah, no, del centro, soy de Espíritu Santo, sí. Pero tengo 21 años de México. Y aún así no se nos quita el acento, caray. No, no se pierde. Eso es fabuloso. Cuéntanos, ¿qué haces por acá? Vente de este lado para... Platícanos, para estar más cerca, cuéntanos, ¿qué es lo que haces de este lado? Mira, nosotros somos en esencia un labor social. ¿Ok? Y nuestro enfoque es tratar de recuperar la educación y los valores, principalmente los valores que hoy en día se han perdido. Entonces, nuestra agrupación se dedica a ayudar a jóvenes, a niños, distribución de alimentos. Y en la venta de estos productos, la ganancia se ayuda a estos proyectos. Nuestros productos son libros, juguetes, didácticos, termos, vasos, un poco de todo para llegar a este fin. Ahora, muchos de este material son libros más difíciles de encontrar o libros que de verdad enfocan en el desarrollo del niño de una forma muy divertida y muy didáctica. Entonces, hay libros de cuentos, hay historias bíblicas que es parte de nuestro enfoque principal, pero una variedad muy grande para todas las edades. Y tienen aproximadamente un parámetro, es decir, para niños o bebés, porque veo por ahí que hay algún libro que es para bebés, pero tienen alguna edad de límite. Hay para todas las edades y normalmente se define como primaria, secundaria, ¿no? Entonces, los libros hay para kinder, hay para bebés, toda esta zona de libros en este espacio es para bebés y niños pequeños. Tenemos así como animales o libros interactivos, tenemos los libros de textura, que es uno de los primeros libros para los bebés, pero es muy moderno, muy actual. Libros de títeres para toda la mano, entonces álbum de recuerdos y todo enseñando los principios básicos, ¿no? O sea, lo que necesitan saber, libros con audio, libros con ventanitas, todo esto es para bebés. De este lado tenemos libros para niños más grandes, enciclopedias, ¿no? Hasta, digamos, sexto de primaria. Entonces, tenemos libros de estudios, libros para niños de 3, 4 años, es esta sección. Y para acá, cuentos, todo lo de valores, digamos que esta es la sección de todos los valores y educativos, así didácticos, divertidos. De acuerdo, sí, sí. Las zonas para acá atrás son regalos y cuentos y libros, digamos, para de entre 4 a 8 años. Entonces, está dividido por secciones, pero hay para todos. Y toda la mesa son libros ya para divertidos también, pero para bebés y algunos para libros más grandes. Se ve bastante todo interesante, me llamó la atención sobre todo esta parte de los libros para bebés, que es para que empiecen a tocar, para que empiecen a sentir y empiecen a tener las diferencias y el gusto. No, no, así está bien, déjalo, no hay problema, ya vimos que... Sí, sí, o sea, se ven las texturas, se ven lo que es. Y algo que me llamó la atención de este lado, dijiste, libros didácticos, perdón, interactivos, interactivos. Me supongo que es como para utilizar con el celular o algo así. Hay, tenemos los que son más tecnológicos, digamos, que usan la tecnología con el celular, que son aquellos de aquel lado. Ah, los que dicen app gratis, ok. Ajá, bajas una aplicación y, o sea, no queremos que el niño esté solamente en el celular con la tecnología. De hecho, no debiera de estar en el celular. No debería ser así. No debiera de estar en un celular un niño, claro. Entonces, lo que queremos es como jalarlos más para el libro. De acuerdo. Entonces, en el que trae la parte para el celular es como un plus, nada más. Pero de verdad lo interesante y lo divertido está en el libro, no en el celular. Claro, claro. Y estos, por ejemplo, pues se abren así en como en carrusel o en abanico. Y entonces todo se ve como en 3D, pero es un libro. Entonces, hay, ya se vendieron algunos, pero hay como libros que son castillos, que pueden jugar, que se abren y tienen los moñitos. Este, por ejemplo, es un libro, pero se arma, tiene los cómics de aventura. Y después viene todo para armar. En familia, eso es muy importante, tomar tiempo juntos, pero los papás ayudando a los niños en armar o hacer algo creativo. La creatividad viene trabajando con las manos, ¿no? Pensando, no en nada más vendo un video o algo en la tele. Entonces, no, no, de verdad los niños no van a aprender así. Pues por lo menos también ponte a trabajar y ponte a aprender a usar el lápiz adhesivo. Exactamente. Entonces, nada es mejor que los libros. Además, el conocimiento de generación a generación se pasa a través de los libros. Entonces, el jugar, ¿no? Usar la creatividad y la lectura, pues es uno de los mejores desarrollos para los niños. Y para nosotros también, ¿eh? Claro, y para tenerlos presentes siempre. Está fabuloso todo esto. Hablabas hace un rato al inicio, nos decías que todo esto era en apoyo. Sí, en apoyo. Nosotros, la Familia Internacional, es una organización mundial dedicada a la ayuda voluntaria. Cualquiera puede participar en diferentes organizaciones, diferentes fundaciones o diferentes necesidades que nosotros podemos encontrar, ¿no? Entonces, casi todos pueden dar o donar tu ropa que no usas, tus zapatos, la ropa de los niños que ya no caben. En vez de tirarlo, pues obviamente donarlo a una institución que lo puede distribuir, puede encontrar las familias o las personas que lo más necesitan y entonces distribuir de acuerdo a esas necesidades. Eso es lo que hace la familia, además de la risoterapia en muchas ocasiones, en hospitales, en casas hogares, casas de la tercera edad. Siempre tratando de llevar un mensaje positivo, de ánimo, de amor, de cariño, ayudar que nuestro mundo, nuestro entorno se convierta en un entorno de mucho más amor y un aprendizaje en el dar, ¿no? O sea, nosotros muchas veces somos como gente egoísta, ¿no? O sea, pensamos mucho en nosotros mismos. Pero no nos preocupamos del vecino. Del vecino. Nos preocupamos del vecino cuando no nos gusta que hace algo en contra de nuestras. Que hace algo que nos afecta, ¿no? Entonces, nuestra idea es cuanto más nosotros apoyemos y hacemos algo por los demás, más feliz va a estar. México es uno de los países más felices, gracias a Dios. Hasta el momento todavía seguimos ahí. Todavía ahí estamos. Pero nuestra institución es justamente tratar de llevar esta alegría, este amor, este cariño y hacer nuestro entorno un entorno mucho mejor, con una calidad de vida mucho mejor para todos. Y como asociación, la familia, este, como asociación internacional, ¿en cuántos países se encuentran? Estamos ahorita como 20 países diferentes, principales, ¿no? Tenemos misiones, digamos, a otros países, ahorita que está pasando la guerra en Ucrania. Ok, tenemos gente allá apoyando, ayudando con los refugiados. Tenemos gente en Polonia, tenemos gente en Alemania. Entonces, sí, cuando hay algún desastre natural, nosotros somos una de las primeras organizaciones también para ayudar. Tanto en mandar apoyo o mandar personal. ¿Y existe alguna página en donde se pueda apoyar la gente o alguna dirección? Sí, es la familia internacional. ¿La cita cuál es? La familia internacional. La familia internacional.org. Ahí pueden entrar, ver las actividades que se están pasando y también apoyar. ¿Y existen algunas redes sociales o...? Pues ahorita, ahorita es por la página. A través de la página o directamente con nosotros, que somos organizadores de la agrupación aquí en México. Y tenemos de WhatsApp o tenemos nuestros teléfonos. ¿Y en México, me supongo que están en Ciudad de México? En el Estado ahorita. Ok, ¿y en dónde? En Tecama. Tecama, cojo de agua y ahí andamos. La salida a Pachuca, claro. La salida a Pachuca. Pero tenemos gente en Guadalajara, tenemos gente en Monterrey. En Monterrey hay una distribución de alimentos muy grande también. También, entonces, cada ciudad mayor, pues, tiene tal vez algún hogar misionero o alguna misión. ¿Y el número de WhatsApp en donde quisieran...? Es 55-22-20-50-69. Y pueden hablar directamente conmigo, Christian. Ya lo saben, amigos, es en lafamiliainternacional.org o bien al WhatsApp, 55-22-20-50-69. Con Christian. Muchas gracias. Gracias, Christian. No, gracias a ti. Un gustazo, ahí estamos para servirles. Y venimos de Expos México. Expos México. Vale. Gracias, hasta luego. A ustedes. Amigos, muy buena tarde, ¿cómo están? Estamos nuevamente sus amigos de Expos México.com y, pues, nos encontramos con RX Investment y con este Rodolfo, que es el CEO de todo este proyecto. Cuéntanos, Rodolfo, ¿qué es esta situación de RX Investment? Bueno, muchas gracias a todos. Un saludo a toda la comunidad que nos esté siguiendo. Mi nombre es Rodolfo Martínez Rogers. Este es RX Investment. Esta es una empresa de servicios financieros, la cual ofrece planes de ahorro, con los cuales tú vas a poder capitalizar durante 18 años. Para que puedas recibir, en este caso, 600 mil pesos mensuales para el pago de la colegiatura de tus hijos. Déjenme contarles un poquito nada más de la empresa. Nacimos hace dos años, somos disruptivas, somos una empresa mexicana. Estamos construidos como una ZAPI. Y, bueno, a partir de hace dos años que salimos al mercado, hemos tenido muy buena aceptación. Los montos son muy pequeños donde los clientes tienen que pagar. El costo del día de hoy o el ahorro que tiene que hacer el cliente es de 5 mil pesos. Y recibe 600 mil pesos anuales durante cuatro años. 18, 19, 20, 21. Y así exactamente es como van a poder ustedes encontrarnos. ¿Cuál es el sentido de nosotros? Déjame contarte un poquito nada más el tema de hacer cambios en la vida de las personas. Poder impactarlos. Y que cualquier persona tenga acceso a una universidad, a una educación. Dígase de cuál. Yo no digo que las privadas o las públicas, cuál es mejor, no importa. Lo importante es que tengan el dinero para poder estudiar. Tenemos planes de primaria, secundaria, prepa y universidad. ¿Cuál es el secreto? Simplemente el poderles poner tiempo a un ahorro. Hacemos rendimientos compuestos. Esto nos permite tener un efecto bola de nieve. Y cuando ustedes llegan a la meta, nosotros también llegamos a la meta porque solo ganamos dinero. Nuestro modelo de negocio solo permite que nosotros ganemos dinero una vez que llegamos a la meta de ustedes. A partir de que RX llega a la meta, que en este caso son 2.4 millones de pesos para el pago de la universidad, a partir del 2.4 un peso ya puedo tomar yo algo. Y eso lo dice nuestro contrato, que está legalizado en México. Y en este caso, ¿a partir de qué edad puede uno inscribir a sus hijos? Desde por nacer, así le llamamos nosotros, desde que está en las panzas de las mamás hasta los 17 años, que es el último año para poder llegar a la universidad. Es decir que todavía unos papás que tengan niños o niñas, en este caso que tenemos la pandemia y no les pueden hacer sus fiestas de 15 años, ¿le pueden hacer un regalo, una inversión de 15 años, como para que los puedan tener por dos años por lo menos, a ver cuánto nos da? Sí, claro, por supuesto. Tenemos cuatro productos. Hoy en la Expo Tu Bebé y Tú estamos realmente promocionando el producto de educación. Tenemos cuatro productos, Home Education, Fueled and Joy. En Joy es el producto a pequeño plazo, por así decirlo, a corto plazo, donde tenemos planes de uno, dos, tres, cuatro y cinco años. ¿Dónde cuál? El día de hoy, el papá que le quiere regalar a esa niña en cinco años su viaje a Europa, le va a costar el 80% menos de lo que cuesta el viaje a Europa el día de hoy. Hoy va a ahorrar el 20% y en cinco años nosotros le entregamos el 100%. Eso suena fabuloso. ¿Y los otros tres planes o servicios que tienen, en qué consisten? Ok, ya platicamos del Education, que son servicios para la universidad, para la primaria, secundaria y prepa, donde tú vas a ahorrar, en este caso, cinco mil pesos para edades. Recién nacido, uno, dos y por nacer, solo son cinco mil pesos. Única vez, no vuelves a pagar nunca nada más. Y nos va a permitir entonces que tú recibas seiscientos mil pesos anuales durante cuatro años, una vez que cumpla dieciocho años el día. A ver, déjame entender algo. ¿Son cinco mil pesos pago único? ¿No es como una mensualidad del colegio? No, nada más una sola vez cinco mil pesos. Nosotros vamos a poner a trabajar ese dinero y al término de dieciocho años, en el caso de un recién nacido, te vamos a entregar tu primer pago de seiscientos mil pesos para que pagues el colegio. Por cinco mil pesos me parece una inversión mínima a un gran beneficio. O sea, sobre todo, si es para los hijos, digo, caray. A ver, esta empresa la fundamos pensando en ayudar, pensando en generar un cambio real entre la posibilidad de las personas. ¿Cuántos niños se quedan en el camino y que no pueden estudiar en una universidad? Y es un tema siempre económico, no es un tema social, siempre es un tema económico. Y con esto cualquier persona que hoy hace un esfuerzo y paga, y ahorra, porque no es paga, ahorra cinco mil pesos, le puede dar universidad en un futuro a sus criaturas, ¿no? A su bebé, a su niño, niña, de tal forma que tú puedes cambiar las estrellas. Tú hoy no puedes estar bien, pero vas a hacer un esfuerzo porque esa personita que viene en camino o porque ya está aquí, cambia sus estrellas y estudia en una buena universidad. Estuvia en una buena prepa, en una buena secundaria. Esa es nuestra filosofía, es ayudar, queremos cambiarlo, ¿no? Dentro de la marca también tenemos un plan que le llamamos Führer. Le llamamos Führer porque sabemos que el retiro está asociado a muchos años, a sesenta y tantos, ¿no? Claro. El día de hoy tenemos planes, le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo caería a cualquier persona, a cualquier edad, recibir sesenta mil pesos mensuales durante treinta años? Todos quisiéramos hacer eso una vez que nos retiramos. ¿Y qué pasaría si yo te digo que no lo hagas cuando te retires? ¿Qué pasaría si hoy tienes veinte, veinticinco, treinta años? Y te digo, a tus cincuenta puedes empezarlos a tener. Yo creo que cualquiera que puede juntar sus cinco mil pesos los va a invertir y va a ser un negociazo en un futuro. En este caso, a alguien que tiene veinte años y lo va a recibir en edad cincuenta, le cuesta cinco mil pesos, como tú bien lo dijiste. Pero a alguien que tiene treinta años y lo recibe en edad cincuenta, o sea, veinte años de diferencia, tendría que estar ahorrando con nosotros doce mil setecientos cincuenta pesos. Y exactamente qué es lo que pasa, mientras menos el tiempo, más el ahorro, más el ahorro que tienes que dar tú hoy. Pero mientras más tiempo le puedas dar, mejor, porque exactamente vas a poder. ¿Cuántas personas de edad cuarenta el día de hoy estamos sufriendo con esta fabulosa modalidad? Que sacaron, que la FORE ya no va a alcanzar, que ninguna, que ya se acabaron las pensiones, no va a haber a FORE, no hay nada. ¿Y qué hay que dar? Más de cuatrocientos mil pesos en dos años para que recibas apenas una pensión. Claro. ¿No? El día de hoy nosotros les hacemos una propuesta formal, firme, doce mil setecientos cincuenta pesos, y ustedes van a recibir sesenta mil pesos mensuales por treinta años, solo pasando sus veinte años, o sea, a sus cincuenta. Si tienes treinta. Si tienes cuarenta, a los sesenta. La edad de retiro del hombre ya subió a sesenta y nueve años, y va a seguir incrementándose. ¿Ok? El día de hoy tienes cuarenta años, a tus sesenta nosotros te lo garantizamos. ¡Guau! Esto es fabuloso. Damos contrato, damos contrato, estamos legalmente en México, gracias a Dios, estamos físicamente aquí en la Ciudad de México, tenemos nuestras oficinas corporativas, estamos exactamente a un costado de galerías sobre insurgentes, ¿no? Insurgentes mil trescientos ochenta y ocho, piso tres, ahí tienen las oficinas de Requis Investment, cuando nos quieran visitar. Eso es perfecto. ¿Y tienen alguna página de internet, algún correo o bien redes sociales? Claro que sí, tenemos Facebook, LinkedIn, tenemos Instagram, TikTok, TikTok un poquito menos, porque todavía no nos subimos a toda esa ola, pero la verdad es que ahí nos encuentran como RX Investment. Correos para cualquier situación, atención a clientes, como tal, atenciónaclientes.rxinvestment.mx, la página es rxinvestment.mx, y les dejo un teléfono muy fácil de aprenderse, 5636-141012, 5636-141012, es un WhatsApp, teléfono, nos pueden marcar, mandar un mensaje, y los atendemos con mucho gusto. Y entonces, ¿de dónde viene la idea? ¿De dónde viene la empresa? La idea nació de esta cabecita. Cuando nace mi hija hace cinco años, definitivamente yo me vi en una situación de, ¿y ahora qué hago? Pues mi primera hija y mi única hija, dije, ¿qué hago? ¿Cómo le garantizo? ¿Cómo puedo? Yo soy actuario, soy financiero, he trabajado, banca, seguros, financiera privada, servicio público, y definitivamente no hay un solo producto en el mundo, en el mundo que te deje invertir o ahorrar a largo plazo. Y dije, ¿por qué no? Vamos a ver cómo lo hacemos. Y empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar. Eso fue 2016. En el 2018 logro madurar la idea y empiezo a testearla. Empiezo a generar, exactamente. Para enero del 2020 se constituye la empresa y salimos al mercado, en plena pandemia. En plena pandemia, imagínate. El primer año fue muy duro. Tú sabes que es un año de acreditación. Es un año donde la gente no salía, donde no nos podía ver aquí, donde no le podías explicar físicamente, y aún así tuvimos casi 120 clientes. En el primer año, 120 clientes. Y actualmente, en este año, ¿cuántos llevamos? Llegando casi a los 600 clientes, estamos en el año y medio de operación, y definitivamente estamos teniendo una aceptación muy importante por parte del público, por parte de nuestros clientes. La gente está ávida de tener un producto donde pueda ahorrar, donde sea accesible, y donde no le estén cobrando de inicio los costos de la empresa. Nosotros como empresa no le transferimos ningún costo de operación, de nómina, de patronales, absolutamente nada le transferimos al cliente. Todo sale de los restos. Para eso constituimos un capital de trabajo suficiente, para eso constituimos un fondo de reserva suficiente, para que nosotros durante cinco años no necesitemos... Es más, yo podría sentarme el día de hoy y platicar contigo cinco años si la empresa sigue viva. ¿Por qué? Porque así está constituida. Es una empresa que no está pensada para que dure uno, dos, tres años. Estamos pensando en que dure de 60 a 80 años. Estamos ofreciendo planes de 30 años. Es decir, que estamos pensados para durar para siempre y continuar con esa tradición entre toda la familia y amistades. Decía Jack Ma, el fundador de Alibaba, y alguien que yo respeto muchísimo, decía, cuando tú constituyes una empresa y piensas en tu localidad, en tu región, estás fuera. Tú tienes que empezar a nivel internacional. Y esta empresa está pensada a nivel internacional. Nosotros ya tenemos planes de expansión durante el tercer año. Estaremos invadiendo todo lo que es Sudamérica a través de todo lo que son los países de habla hispana. Estados Unidos ya tenemos clientes y, por supuesto, Europa no lo descartamos. Está genial eso. ¿Nos puedes repetir para nuestros amigos de ExposMexico.com, por favor? ¿Nos puedes repetir tus datos, lo que son los teléfonos, las redes sociales, a dónde se pueden comunicar? Claro que sí, Rodolfo Martínez Rogers. Para servirles, soy el CEO y fundador de RxInvestment. Nos pueden encontrar en www.rxinvestment.mx, en todas las redes sociales de Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, como RxInvestment. También nos pueden seguir a través del correo Atención a Clientes arroba RxInvestment o en el teléfono Atención a Clientes arroba RxInvestment.mx Y en el teléfono 5636 14 10 12, 5636 14 10 12. WhatsApp y teléfono normal. Tenemos varias líneas de ahí. Estamos colaborando con un call center para que se puedan atender a todas las personas. Muchas gracias, Rodolfo. Ya lo saben, amigos, si tú lo puedes creer, también lo puedes crear. Es solamente una inversión mínima o una inversión media. Si ya eres mayor de edad, si ya tienes tus 30, 40, Rodolfo, ¿te puede ayudar? Claro, porque recuerden que como decimos en RxInvestment, todo es posible. Solo hay que pensarlo y darle un poco de tiempo. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Hasta luego. Gracias. Que tengan buen día. Gracias. ¿Y tú eres? Cintia. Ok, Cintia, cuéntanos. ¿Cómo se llama tu stand? Cargo Baby. Tenemos la mejor carriola del universo. ¿En serio? ¿Que es así, algo así como lo que usaban nuestros ancestros? Sí, muy similar. Es un fular que ayuda a la posición ergonómica del bebé. Nosotros no cambiamos la posición del bebé. La tela se va a adaptar a nuestros bebés. No vamos a lastimar columna, no vamos a lastimar genitales, ni mucho menos. Y nuevamente, ¿el nombre es? Cargo Baby. Fular. Fular es la forma de Cargo Baby, es la empresa. Es la marca, claro. Es nuestra marca Cargo Baby. Y nuestro producto es un fular. Vendemos fulares, tenemos también cubiertas de lactancia que nos van a funcionar para muchísimas cosas. Lactancia, nos van a funcionar como una pashmina, para el huevito de la silla, la carreola y demás cosas. Y, ¿qué más tenemos adicional a eso? ¿Es todo lo que tenemos para el bebé o algo que nos quieras mostrar? Las personas también, que también son muy prácticas para los niños más grandes, para poderlos cargar. Son más resistentes. ¿Y dónde se encuentran ubicados? Somos de Guadalajara. Somos de Guadalajara, pero pues hacemos envíos a distintos lados sin problema alguno. Ok, y cuéntanos, ¿tenemos alguna red social, alguna página, algún whatsapp donde podamos comunicarnos? Claro que sí, en Facebook aparecemos como Cargo Baby, Instagram lo mismo y www.cargobaby.com. Ahí estamos. Venimos desde la hermana República de Guadalajara. Así es. Aquí para servirles a todos ustedes. ¿Y nuestros precios oscilan más o menos? Este, el fular está entre $520 y las cubiertas $350. Tenemos diferentes precios, pero todos muy accesibles. Las telas son muy cómodas. De hecho, sí, efectivamente se ve accesible. Ahora, otra cuestión, para los envíos, ¿tenemos algún costo mínimo? Es el costo de envío nada más dependiendo las piezas y dependiendo el peso. Eso ya se vería por esta feta. De acuerdo. ¿Algo más que nos quieras decir aquí para todos nuestros amigos de Expos México? Que recurran al fular. Más que por la marca, recurran al fular. Es un método que no va a lastimar a sus bebés. Y pues obviamente nosotros manejamos las mejores telas. No las van a encontrar en otro lado más que con Cargo Baby. ¿Y cómo se detienen? No, pues es un... es algo muy sencillo. Nosotros podemos mandar el video sin ningún problema. Para quitarlo simplemente vamos a bajar en esta parte de aquí. Vamos a sostener a nuestro bebé. Vamos a bajar como una cebollita y vamos a tomar al bebé de la axila. Repetimos el mismo paso. Tomamos a nuestro bebé y lo subimos. Sale y vale. Ya podemos recostar a nuestro bebecito en nuestra silla. Y pues ya, esto es todo. Viene cruzado. Esto es de los que vienen sin armar. Ventaja de nuestro fular es que dependiendo el tamaño del bebé lo vamos a ir adaptando. De acuerdo. Y esto se ve que da vueltas por toda tu espalda, la cintura. Es sencillo de poner. La verdad es que nosotros les podemos mandar el video sin problema porque pues a veces piensan que es muy complicado, pero pues no lo es. Ahí tienes como que toda una maca completa. Tenemos la tela así súper larga, pero no es tan difícil. Nuestra marca va a ser nuestro centro de la tela. Buscamos Cargo Baby y ya que tenemos Cargo Baby lo vamos a sostener con el mentón. Y pasamos la tela por atrás. Y hacemos lo mismo con la otra tela, pero del otro lado. Pasamos abajo de la axila y subimos por el hombro contrario. Y ya que subimos por el hombro contrario, vamos a formar una H metiendo ambas telas en esta parte de aquí. Y ya que formamos nuestra H, nosotros mismos vamos a sentir que tan ajustado vamos a querer que quede nuestra tela para poder sostener a nuestro bebé. Y ya que formamos nuestra H, vamos a volver a cruzar y vamos a amarrar. Ya sea en la parte de atrás, si nos da dos vueltas, en la parte de enfrente haciendo dos nuditos. Y eso fue todo. En realidad se veía complicado, pero es bastante sencillo, muy simple. Muy sencillo, muy simple, muy sencillo. Es como cuando aprendimos a atarnos las agujetas. Entonces solamente practicamos dos, tres veces y cuando vemos, lo tenemos dominado. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Cargo Baby es la mejor opción. Gracias. Suídense mucho. Hasta luego. Amigos, nuevamente aquí estamos en Expos México y pues estamos con señorita México, Débora. Así es, muchísimas gracias. Muy contenta de estar aquí en la Expo Tu Bebé. Es un lugar perfecto si lo que quieren es venir a buscar cositas para sus bebés, para las que van a ser mamás por primera vez. Y pues vénganse a visitarlos. Y cuéntame, ¿en dónde nos encontramos aquí en Expos México? ¿Cómo se llama este stand? Este se llama Entrenudos, está en la Expo Tu Bebé. ¿Qué número viene siendo este? A ver, ¿qué número es? 957, son artículos hechos en México, son trenzas. Aquí me subo tantito con este que estaba grabando porque viene de mis colores también. Son artículos muy bonitos y no nada más para bebés, porque les voy a decir que yo vengo por mi cabecera. Aquí la tienen ya hecha, la mandé pedir con tiempo, obviamente para que me la trajeran aquí a Ciudad de México. Son también cojines que ayudan a adornar tu espacio y pues todo lo que es para bebés, las trenzas, las cosas para ponerle alrededor de la cuna y es algo muy bonito. Perfecto. ¿Y tú cómo, para qué vas a estar usando la cabecera, no nada más para tu cabecita? ¿Es para relajarte toda, descansar toda? Cuéntame. Claro, es para relajarte, para que esté a gusto, que no esté directamente en la pared. Y además, algo que me gusta mucho es que le da un toque muy bonito a tu cuarto, porque es algo que se nota que es hecho en México. Y yo también llevo mi pie de cama porque le da un contraste distinto a lo que es una cama normal. O sea, le pones el pie de cama, le pones cojines y se ve súper lindo y es algo que me gusta. Creo que lo más importante de una persona es su cuarto, el poder estar tranquilo un momento y qué mejor que tenerlo también bonito y ordenado. ¿Y sabes en dónde podemos encontrar más a los amigos de Entrenudos? ¿Dónde puede contactarnos la gente? Claro que sí, en Instagram están como Entrenudos-bajo. Es guión bajo Entrenudos o guión bajo Entrenudos, disculpen. Y ahí hacen pedidos a todo México. La mayoría de ellas son obviamente con anticipo. Pero lo importante aquí es que lo personalizan a tu gusto, ya sea que quieras la trenza de un solo color, de distintos colores. Y esto lo hace un poquito más cálido para que cuando llegue a tu casa sea algo que tú hayas decidido hacerlo. Muy bien, muchas gracias, Débora. Gracias. Saludos a Expos México. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muy buena tarde, amigos de Expos México. Pues nos encontramos aquí con nuestra amiga, ¿cómo te llamas? Andrea. Andrea. ¿Y cómo se llama tu stand? Ideas en fotos satélite. Ideas en fotos. Y platícame, ¿qué es lo que estamos ofreciendo? ¿Qué ventaja le damos a la gente? ¿Algo más de la fotografía tradicional? Platícame. Es capturar el momento. O sea, es más que nada es que recuerdes ese momento que estás pasando desde el embarazo, el bebé, los seis meses, el añito. Y ahorita tenemos el 35% de descuento en todos nuestros paquetes. Contamos con 10 años de experiencia ya. Ok, y según estoy viendo, podemos sacar los diferentes estilos desde que mamá está embarazada hasta que van saliendo el bebé o los bebés y los momentos en familia. Sí, contamos con paquetes que te incluyen embarazo, recién nacido, seis, siete meses y el añito. Y la parte de los seis, siete meses estamos hablando de las tradicionales caritas que en toda casa mexicana viene. Son como estos que tenemos aquí. Perfecto. Y actualmente tenemos este descuento. ¿De dónde vienen ustedes en Ideas Fotos? Estamos en Ciudad Satélite, en el Estado de México. De acuerdo. ¿Y tienes algunas redes? ¿En dónde pueden contactarlos? ¿En dónde pueden saber de ustedes? En Facebook estamos como Ideas en Fotos Satélite, al igual que en Instagram. ¿Es algo así como este folleto que tenemos acá? Sí, estamos aquí. Este es nuestro folletito de aquí de Expo. Perfecto. Está muy bien eso. Muchísimas gracias, Andes. A ustedes. Gracias. Un saludo para nuestros amigos de Expo México. Saludos, chicos. Se los invitamos a que nos visiten. Gracias. Bye, bye. ¿Qué tal, amigos de Expo México? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí nuevamente en Expo Tu Bebé y ahora en el stand de moldes aquí. Muy buena tarde. Dígame usted. ¿Cómo se llama? Me llamo Axel. Ok, Mr. Axel, y platíquenos qué es lo que hacemos aquí. Aquí saquemos moldes de los bebés, la manita y el piecito, para poder enmarcarlos, como puede ver aquí en los cuadros de yeso o en los cuadros metalizados. Otra opción, obviamente, son las piezas familiares que tenemos acá en bronce. Es como la antigua tradición de los zapatitos de bronce que llegamos a hacer hace 30 años. A 30 y antes, porque ya nuestras abuelas lo mandaban a hacer. Sí, eso es muy cierto, claro. Y platíquenos, esto para la gente que muchas veces no sabe, de hecho yo lo desconocía, este, qué tan adquisitivo es esto, o sea, como para, en cuánto es el presupuesto de esto. Es un producto que nos funciona muy bien, particularmente los de yeso, este, piedra blanco, que nos salen aquí en la expo en 2200 en lugar de 2800. Que es un precio muy accesible para la gran mayoría de la gente que viene, obviamente, a la expo. Estamos en redes igualmente, en Instagram y en Facebook, donde nos funciona igualmente de bien. ¿Y en redes cómo lo encontramos? Nos encuentran como Escultural de México. En todo tipo de redes, ya sea en Instagram y Facebook, estamos como Escultural de México en una sola palabra. Perfecto, eso es bastante bueno. ¿Y ubicados físicamente en dónde? Físicamente estoy en Coyoacán, me desplazo para tomar los moldes de los bebés, porque muchas veces son clientes que tienen entre cero días y tres meses, y que preferimos que se queden en casa. Y venimos desde Coyoacán y acudimos a cualquier punto del... Dentro de la zona metropolitana voy hasta Cotitlán, Iscari, Ecatepec, Tultitlán, Coacalco, Aragón, sin ningún tipo de dificultad. Perfecto, eso nos suena bastante bien. Y veo que aquí también tenemos lo que son sus códigos QR para visitar su página y para seguirlos en redes sociales. Eso es fabuloso, Mr. Axel. Pues muchísimas gracias. No, no, es increíble. No, no, es increíble. Es increíble. Perdón, ¿y usted de dónde viene? Yo vengo de Bélgica originalmente. Ya llevo este... Estoy haciendo eso desde 2005. Vine a México con este proyecto. No había ningún livecaster en aquella época. Nadie hacía eso. Ni de aquí a Punta del Fuego. Había algunos que lo hacían ya en Estados Unidos, en Texas y en California. Hoy en día somos muchos más. O sea, pueden encontrar el mismo tipo de trabajo en Monterrey, en San Luis Potosí. Y por allá de Yucatán, si recuerdo bien, también. O sea, no hay muchísimos, pero sí, aquí y allá empieza a desarrollarse el arte. Y no solo eso, se ve la calidad y todo lo que pueden guardar, todos los rasgos de las manos. O sea, podemos ver inclusive hasta las líneas, lo que son las falanjes, lo que son la forma de los dedos. Sí, puede ver los nudos particularmente. Ya aquí es mi familia, obviamente, aquí en bronce. Y sí, es un producto que permite conservar muchos detalles. Les invito eventualmente a pasar hasta el fondo a ver el cuadro de los piecitos. Y si me hace el favor de acercar bastante la cámara. Sobre los detalles se va a dar cuenta que muchas de las líneas de un bebé de 15 días son presentes. Y es fabuloso todo eso, ¿eh? Sí, es un trabajo de buena calidad, pero como siempre, para obtener buena calidad, tenemos que trabajar con buena calidad de alginato y buena calidad de yeso dental. Ah, ok. Es decir, no es cualquier yeso. No, trabajar con cualquier yeso lleva cualquier tipo de resultado y definitivamente no es el mejor. Y sobre todo se cuartea demasiado. Con el tiempo se cuartea, con el tiempo la humedad le entra y lo daña. Lo que no es el caso cuando uno trabaja con yeso dental de buena calidad. Siempre es la misma problemática por cualquier producto. O sea, hay que trabajar con el mejor tipo de material que puede. Aquí en México yo trabajo con el mejor yeso que puedo encontrar. Y el mejor alginato que puedo encontrar. Y lógicamente ese es el dental. Ese es uno de los trucos para obtener un muy buen resultado. O sea, y eso es en todo, en cualquier trabajo. El chiste es trabajar con la buena calidad del material, que sea en prendas o en zapatos. Es igual. Se ve fabuloso. A mí me encantó el busto de la mamá embarazada. La mamá embarazada sí. Sí, está fabuloso. Está fabuloso. Y probablemente ya la música, o sea... El esposo era un músico. El músico. O sea, pegados las notas musicales. Es fabuloso el trabajo, de verdad. Es envidiable. Es grandioso. Y se ve la excelente calidad. O sea, se ve que le encanta su trabajo. Y en realidad... Definitivamente sí. No lo vienes a empezar. No lo toma como trabajo. No, no lo toma como trabajo. Es un arte. O sea, sí es este... Es tomarse el tiempo de bien hacer las cosas desde el principio. Sí son muchos años. O sea, aquí hace 16 años que hago eso. Sí es este... Es un aprendizaje. O sea, la calidad que tengo hoy no es la calidad que tenía hace 16 años. He aprendido mucho de mis clientes y de los niños. Pero hoy en día sí estoy relativamente contento de la calidad de lo que puedo ofrecer a los bebés. Claro, claro. Y veo que no nada más se enfoca en bebés, sino también en las mascotas. Igualmente sí. Nuestros amiguitos de Cuatro Patas también son bienvenidos a Escultural. Eso es genial. Pues muchísimas gracias, Mr. Axel. Y pues, amigos, ya saben que pueden encontrar el tema de Escultura en Coyoacán. E inclusive también en sus redes sociales, que es Escultural. Ya sea en Instagram, Facebook e inclusive en su página es www.escultural.com.mx. E igualmente Escultural de México en Facebook. Gracias por seguirnos. Señor Axel, bienvenido. Y hay que celebrar esto con una Shimei. Preferiblemente. Por favor, sería una buena idea. Una Shimei, digo, para mí la mejor del mundo. La Shimei es una buena idea. Gracias, en contra. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ok, y dime, ¿cómo te llamas? Mariana. Mariana, ¿y en dónde, cómo se llama el stand? Sweet Baby. ¿Y qué es lo que hacemos en Sweet Baby? Platícanos. Vendemos cunas. Pero no son nada más cunas, sino que es cuna, corral y posteriormente cuando nace nuestro, bueno, más bien cuando crece nuestro crío, podemos quitar... Los buros y se convierte en una cama individual. Más bien, podemos quitar el mueble de enfrente y se convierte en dos buros para que sea una cama individual. Así es. Y en el rodapié, ¿qué tenemos? Una zapatera. Ok, ¿y es una zapatera? Una zapatera, ajá. Encontramos una zapatera en la parte delante de la cuna. Cuenta con luz y juguetero en la parte de la cabecera. Y aparte tenemos cajones bajo la cama. Así es, ajá. Son cajones deslizables. Ya ustedes decidirán de qué lado va a abrir los cajones y del lado derecho e izquierdo al momento en que se llama su cuna. Bueno, también nuestras cunas cuentan con lo que es su mecedora y las tres posiciones antirreflujo. La mecedora es de forma manual. Ok, ¿y crees que puedas mostrarnos completa una cuna de cómo se abre, dónde se abre y demás? Sí, sí. La que tú nos digas. Este es nuestro modelo, se llama la cuna imperial. La tenemos exhibida en un color blanco balsa. Esta cuenta con lo que es la función de mecedora, tres posiciones antirreflujo. De este lado les explico bien. El corral es abatible. Ustedes deciden de qué lado va a abrir, si del lado derecho o izquierdo. Cuenta con tres orificios en la parte del corral para hacer la función antirreflujo. Solamente vamos a bajar el lado de los pies al segundo o al tercer nivel para que quede inclinado. Esa es nuestra función antirreflujo. Esa sería nuestra primera etapa en cuanto a la función del antirreflujo. Para la función de mecedora, esta función la van a realizar las varillas que se encuentran del lado de los burós, del lado de la cabecera y del lado del lateral. Después se van a retirar y va a quedar nuestro corral completamente fijo. Y nuestro colchón va a descansar a ras de la base para que quede fija. Esa sería nuestra segunda etapa. Y la tercera etapa sería completamente desmontar lo que es nuestro corral, los burós, y le queda el espacio para la cama individual. Nuestras cunas son convertibles. Es una inversión que se está haciendo, sí, en un primer momento. Se podría decir que es un gasto fuerte, pero son inversiones a largo plazo. Ya que se piensan que este diseño de cunas duren varios años. Van creciendo conforme nuestro bebé crece. Claro, es decir que a partir de los seis años ya les armas, o cinco tal vez, ya les armas bien su camita. Exactamente. Hay bebés que son muy independientes. Desde los dos años ya se puede desmontar completamente la cuna. Depende mucho de la etapa de nuestro bebé. De acuerdo. ¿Y podemos abrir un cajón? Claro. Así están los cajones. Entonces, son cajones bastante profundos, bastante amplios. Sí, tienen buena profundidad y pues es muy fácil deslizarlos. Igualmente del otro lado tenemos otro cajón. En algunos modelos de cuna, sí, se encuentran los cajones de ambos lados. Y si no, al momento del armado se decide de qué lado va a ir el cajón, si del lado derecho o izquierdo. Y estos son un mueble independiente. Bueno, sí, se crean independientes porque a final de cuentas se separan y los ponemos a los lados y ya se convierten en los buroes. Exactamente. Igual estos cajones cuentan con riel para evitar que se salgan. Una seguridad más. Exactamente. De por sí todos los muebles deben de tener mucha seguridad, ¿no? Para, precisamente como son muebles infantiles, deben de ser con las medidas y la calidad, ¿no? Que uno está adquiriendo en cuestión de los acabados. Y platicanos, ¿dónde se encuentran ubicados ustedes? Contamos con dos sucursales. La primera se encuentra en la calle de Geólogos. Es la calle de... Está en Iztapalapa. Es la calle de Geólogos 97 en la colonia Triunfo, en Iztapalapa. Y la otra se encuentra en Avenida Sor Juana 563, en la colonia Benito Juárez, en Esa Hualcóyotl. Ahí por si nos gustan conocer nuestras instalaciones. ¿Y en redes sociales, alguna página o dónde pueden preguntar? En Facebook como Sweet Baby, venta de muebles para bebé. Igual contamos con TikTok, con lo que es Instagram. Están todas nuestras redes sociales. Y en todas somos Sweet Baby. Así es, Sweet Baby. Eso. Muchas gracias, Mariana. No, al contrario. Bonito día. Gracias. Buenas tardes, amigos de ExposMéxico.com. Y continuamos aquí en la Expo Tu Bebé. Y estamos ahora en el stand de Pec Pérego. Buenas tardes, mi estimado. ¿Cómo se llama? Buenas tardes, José Luis Fabián. ¿Cómo está, José Luis? Platíquenos, ¿qué es lo que hace Pec Pérego? Pec Pérego es una empresa italiana. La manufactura de todos sus productos son 100% italianos. Nada de lo que se fabrica o de lo que están hechos los productos son chinos ni asiáticos. Todo es de manufactura 100% europea. Y tenemos dos líneas. Una que es la de bebés, que es la que estamos en este momento, en esta expo, ofreciendo a todos nuestros clientes. Que son carriolas, sillas de auto, sillas para comida. Y también la segunda línea es la de carritos eléctricos, que son para niños más grandecitos. En este momento no los tenemos, pero aquí traemos tamas para que los conozcan y los puedan conocer los clientes. Y estos se ofertan en este momento por línea a través de Amazon. De acuerdo, y en Pec Pérego, ¿dónde nos encontramos ubicados? Por el momento nuestra marca la está distribuyendo Bodega del Bebé, pero ya próximamente en este año vamos a tener Pec Pérego México. Se los quiero adelantar. Ustedes van a comprar los productos directamente del fabricante que es Pec Pérego, que están allá haciendo todos los trámites para que en México tengamos esta línea que es de alta calidad y de manufactura 100% europea. ¿Y van a estar ubicados en la Ciudad de México o en el interior de la República? Todavía no nos definen, pero va a ser en el área metropolitana, posiblemente sea en el Estado de México, lo que es el centro de distribución. Y todavía no nos definen si va a haber tienda directa a venta al público o simplemente va a ser en línea y venta a mayoristas. Y dígame, ¿en dónde los encontramos? ¿En redes sociales? ¿Qué es lo que estoy viendo por allá de aquel lado? Sí, mira, aquí estamos en Facebook. Nos pueden encontrar por Facebook en Pec Pérego México Oficial. También vía WhatsApp, sí, tenemos un teléfono. O también pueden ingresar directamente a la página oficial de Pec Pérego, que es www.pecperego.com. Ahí para que conozcan toda la gama de productos que cuenta Pec Pérego. Con la ventaja de que es diseño y manufactura italiana y la calidad es europea y nada que ver con algo asiático. Algo asiático, así es, así es. Todo este producto es de manufactura. De hecho, Pec Pérego ha ganado premios en calidad y en seguridad, que es lo más importante que Pec Pérego ofrece a sus clientes para seguridad del pequeño. Eso está fabuloso y me encanta el diseño de muchas de estas cosas. A uno se le antojaría volver a ser bebé o probablemente, no, tener un bebé ya no, pero es bastante interesante esto. Muchas gracias. De nada. Claro, aquí los esperamos. Y ya saben, amigos, ExposMéxico.com, nos encontramos en el stand de Pec Pérego, aquí en Expo Tu Bebé, y con nuestro amigo José Luis Fabián. Igualmente nos estuvo acompañando, pero de otras bambalinas. Tiana Cárdenas. Y les recordamos que Pec Pérego tiene centro de servicio en México para cualquier asunto con su producto. Eso es fabuloso. Muchas gracias. Nos estamos viendo, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Uno de nuestros productos estrella, es una silla para comer, para comer para los bebés. Tiene esta funcionalidad que la mamá lo puede hacer, ya cuando termine el bebé la comida, puede hacerlo columpio para que el bebé se pueda columpiar y pueda disfrutar una rica siesta. Y viene con cinco puntos de seguridad, según veo el amarre. El cinturón es con cinco puntos de seguridad, también cuenta con su barra frontal para que el bebecito no se pueda salir y quede más seguro, que es el beneficio que Pec Pérego siempre ve para los pequeños. Ya que el bebé haya despertado, la silla cuenta con posiciones, también posiciones de altura. Y para guardarla es muy sencillo y la mamá lo puede guardar en una posición y en un lugar que no le estorbe y ocupe el menor espacio. Gracias. 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 Bastante informativa la sesión y sí, sí es excelente diseño. Así es. Excelente diseño. Lo tenemos en varios modelos y ahorita estamos con un 15% en precio expo. Adicional a este es el 15%? Este ya incluye el 15% de descuento. Perfecto. Amigos, ya lo saben, Pec Pérego tiene lo mejor en sillas, carriolas, mecedoras. Y pues bien, estamos aquí con todo lo que es el diseño italiano y toda la manufactura europea. Gracias. Muchas gracias. Y sí, así es muy bien amigos, pues resulta ser que después de todo este recorrido, de haber visto lo que es Expo México, y más bien después de haber estado aquí en Expo Tu Bebé de Emisión 2022, aquí en el World Trade Center, pues hasta aquí hemos llegado con nuestro recorrido. Eso ha sido todo, muchas gracias, espérenos para las próximas emisiones en el próximo año, y no olviden visitar xboxmexico.com porque podemos tener y ver todo tipo de exposiciones. Muchas gracias por su atención y acompañarnos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!